Música Comienzo de la profecía de Ajeo El año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ajeo a Zorababel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ajeo, de modo que este tiempo debir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos, Meditad vuestra situación, sembraste mucho, y cosechaste poco. Comiste sin saciaros, bebiste sin apagar la sed, os vestiste sin abrigaros, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor, meditad en vuestra situación, subid al monte, traed maderos, construid el templo, para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Al Salmo respondemos, El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantadle al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria, Y canten jubilosos en filas. Convítenles a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Dios enigame, querido hermano y hermana. Vamos a disfrutar de este hermoso regalo de la palabra de vida. Las bendiciones del cielo que se manifestarán en nuestro amado Jesús. Pero también algunos preguntarán, ¿Quién es este? Nosotros sabemos que es la promesa que se cumplió. Lo que anunciaron los profetas. El Hijo de Dios, que viene a salvar no solamente al pueblo israelí, sino a toda la humanidad. Por esos regalos, por esas bendiciones, que va a transformar la vida. Que hará las cosas nuevas. Y que nosotros entenderemos el regalo de Dios en nuestra vida. Por eso, con alegría, escuchemos este hermoso evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se enteró el tetrarca Herodes de todo lo que pasaba y estaba perplejo. Porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Otros que Elías se había aparecido. Y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Herodes dijo a Juan, le decapité yo. ¿Quién es, pues, este de quien oigo tales cosas? Y buscaba verle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía. Para que podamos entender este hermoso regalo, esta palabra de vida, de bendición. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu de Dios sobre nosotros, sobre nuestra historia, sobre nuestra vida. Haganos comprender este hermoso regalo, esta bendición, a través de tu palabra. Para que así entendamos la gran responsabilidad de la bendición. Este regalo, en estas bendiciones. Acompañados también del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos. Y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos que Herodes es el que gobierna, pues, a Israel, al pueblo de Israel. Pero también veremos en la historia que predomina, pues, ya el Imperio Romano. No era fácil gobernar, sobre todo también por la irresponsabilidad de este rey. Este rey, que se dejaba llevar por la seducción, su habilidad, eran las mujeres. Por eso se metió con la mujer de su hermano, Filipo. Y entonces veremos que, por el capricho de Herodías, porque no vivía una espiritualidad de esta mujer, y también, pues, sabemos que a Herodes le encantaba escuchar a Juan el Bautista, pero no hacía nada. La misma palabra nos va a exigir a nosotros que nuestra vida tiene que tener esa oración, pero a la vez acción. Y tomar decisiones para nuestra vida. Porque a veces vivimos como adormecidos. Vivimos, pero como que vienen esas dificultades, como que hay esas preguntas del ser humano. Y veremos que, como el mal quiere callar la verdad. Por eso dirá, se enteró el tetra de Herodes de todo lo que pasaba, y estaba perplejo. Porque unos decían que Juan había resucitado dentro de los muertos. Otros que era Elías, que se había aparecido. Y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero lo que no comprenden es que la promesa se cumple. El regalo de Dios. La promesa, especialmente para la tribu de Judá, del linaje de David. Este hermoso regalo que se dará en el Hijo de Dios. Por eso veremos en el Evangelio de San Lucas, ese regalo de la Anunciación del Ángel a la Santísima Virgen María. Donde le anuncia esta promesa. Este regalo. No temas María. Porque de ti saldrá el Salvador. Y claro, ella con esa humildad, con ese regalo de oración, dirá, ¿cómo será esto? Pues no conozco a Varón. Claro que ella ya tenía un compromiso con San José. Pero entonces veremos cómo esa experiencia de amor se hará a través de la luz del Espíritu Santo que se posó sobre ella. El regalo del Padre. Y en ella habitará el Hijo. Que es un regalo, una bendición. Y por eso nosotros tenemos un gran cariño a la Santísima Virgen María. Estas hermosas bendiciones que se cumplieron. Y se cumplieron para que nosotros sepamos que de ahí incluso la historia. Cuando usted lee los libros, y es para que si usted se dé cuenta, cuando hay un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces eso lo anuncian también toda la literatura. Cuando se habla de la antigüedad, antes de Cristo, y veremos que con el Señor se parte la historia. Nace una nueva vida, una nueva esperanza para el ser humano. Porque sabemos que el diablo quiso dañar a nuestros primeros padres, a Adán y Eva. Veremos después de Cristo. Esta hermosa bendición. Estos regalos incluso que se anunciarán en las películas. Ese antes y después de Cristo. Entonces para que veamos cómo en cierta forma, o no cierta forma, sino que realmente el Señor es el Señor de la historia. La promesa del Padre se cumplió. El regalo de Dios. El Mesías. También tenemos que tener esos términos. Mesías y Cristo es la misma palabra. Ungido. Entonces, Mesías es en hebreo, Cristo en griego, que significa ungido. Sabemos también que Jesús significa Dios salva. Viene a salvar a la humanidad a través de la predicación. Veremos también que para muchos es alegría, pero para otros es controversia. Porque el Señor hablara del amor. Pero también hace milagros el sábado. Y por eso incomoda a los fariseos que ponen cargas, ponen leyes que son cargas, inconsistencias. Y entonces veremos nosotros que el Señor viene a decir que el Señor es dueño del sábado. O sea, que existe la misericordia. No se dice que no se haga el sacrificio. Lo que se estaba haciendo, el sacrificio, que hacían sus purificaciones. Pero también se olvidaba muchas veces de la misericordia. Y se rechazaba a aquella persona. La persona valía también, como pasa muchas veces en nuestros tiempos, esa tentación del ser humano, donde dirá que la persona vale por lo que tiene y no por lo que es. Y eso es donde nosotros debemos tener cuidado. Porque nosotros debemos ayudar a todos. Tener un corazón sincero. Realmente tener un corazón de bendición. Para que así nosotros veamos este regalo. El Señor que hace las cosas nuevas. El Señor que a través de la cruz quiso entregar su vida por amor y rescate. Por eso dirá, ya no llamamos siervos, sino amigos. Y entonces veremos esta hermosa manifestación del amor de Dios. Nuestro amigo que se entregó por nosotros para darnos la esperanza de la vida eterna. Por eso nosotros estamos de peregrinos. Pero también debemos nosotros vivir una espiritualidad, abrir nuestro corazón, vivir el regalo de la Eucaristía, meditar la palabra de Dios, ya que tenemos este regalo, esa accesibilidad de estudiar, de escudriñar la palabra. Entonces veremos los regalos de nuestro Dios. Y claro, pues sabemos que la palabra tiene un estudio, que es la exégesis. Estudiar el texto en ese contexto que se dio para que después no se vuelva un pretexto. Y así también la hermenéutica, que es colocar la palabra de Dios en nuestro tiempo actual, significa tener ese regalo a la seguridad del Espíritu Santo. Y también, a través de nuestros padres de la Iglesia, porque está la palabra, está la tradición, acompañado de esos hermosos escritos, reflexiones, como te decía, los padres de la Iglesia, veremos también las enseñanzas y la respuesta en el mundo de hoy, que se dará. Por eso se hacen grandes reflexiones y el Papa Francisco escribirá esas cartas encíclicas, esas exhortaciones. Y así lo han hecho todos los pontífices. Por eso hablan escátera, que significa esta palabra en nombre de la Iglesia. No en nombre propio, sino al contrario, están invitando al respeto de la vida. Se está invitando en este tiempo a cuidar todo lo que es el medio ambiente. Porque ¿qué será el ser humano si no cuidamos nuestra tierra? Nosotros sabemos que la palabra nos dará esa paz, esa bendición, pero también necesitamos de esas reflexiones, de ese ánimo de nuestros pastores. Entonces, claro, por eso queda desconcertado Herodes, porque sabía que había decapitado al profeta, a Juan el Bautista. Por eso preguntarán, y habían especulaciones, pero no se acercaban, que realmente era el Hijo de Dios. Ese regalo, esa bendición. Pero también veremos, primero, la humildad de Jesús el Señor, que hace un oficio. Por eso se dice, ese es conocido el carpintero, el hijo de José. Que no se dan cuenta de esa hermosa manifestación que se dio también en el momento del nacimiento de nuestro Señor. Y nació en un lugar en un humilde, en un pesebre. Veremos cómo los magos de Oriente se acercaron a ofrecer incienso, mirra, oro. El incienso, en signo, pues sabemos que él es el Hijo de Dios, de la divinidad. La mirra es la con que se preparaba pues el difunto. Por eso veremos que el Señor va a morir por nosotros. pero también está el oro que son, él es el dueño de las riquezas y sobre todo esa riqueza espiritual, esos regalos de Dios que vimos a través de la Eucaristía. Entonces veremos mi querido hermano o hermana cómo es la respuesta de nuestro Dios que es generoso y que también lo dirá Filipenses capítulo 2 que se hizo uno como nosotros menos en el pecado haciéndose humilde. Y esta expresión tan hermosa que dará el texto sagrado para que lo leamos y nos demos cuenta de esa hermosa bendición de los regalos que Dios nos dará y dirá así en el capítulo 2 verso 1 así pues si hay una exhortación en nombre de Cristo un estímulo de amor una comunión en el espíritu una entrañable misericordia colmar mi alegría teniendo un mismo sentir un mismo amor un mismo ánimo y buscando todo lo mismo nada hagáis por ambición ni por varagloria sino con humildad considerado a los demás como superiores a uno mismo sin buscar el propio interés sino el de los demás tener entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo y aquí viene esta hermosa experiencia el cual siendo de condición divina no condició el ser igual a Dios sino que se despojó de sí mismo tomando condición de esclavo asumiendo semejanza humana apareciendo en su porte como hombre se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz lo que era maldición se convirtió en bendición por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos en la tierra y en los abismos y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre mire como el texto nos invitará a dar esa gloria honor bendición y por eso mire lo que pasa mire este gran acontecimiento para que el nombre de Jesús todas rodillas se doble en los cielos pues sabemos que es toda la jerarquía celestial en la tierra pues nosotros que reconocemos el nombre de Jesús porque el cautivó nuestro corazón y también en los abismos incluso pasará muchas veces que hay personas que sienten duda algunos grandes estudiados a personas que se han preparado dudarán y entonces vendrán diciendo que Dios es un invento pero mire que hasta los mismos demonios reconocen el diablo y sus demonios reconocerán el poder de Jesús por eso veremos ahí en este hermoso texto de San Mateo capítulo 4 en el momento en que viene el diablo a querer tentar al Señor y no lo va a lograr porque el Señor es el hijo de Dios cuando siente hambre dice al diablo tan atrevido es que convierte esas piedras en pan y el Señor le dirá no solo el pan vivirá el hombre sino toda palabra que sale en la boca de Dios si me adorarás te entregaré todo este reino solamente me adorarás al Señor tu Dios y cuando es atrevido lo lleva a un monte y dice tírate porque dirá sus ángeles te recogerán y dirá no te entrarás al Señor tu Dios entonces mira como el Señor vence el mal y es el Hijo de Dios yo si estoy en la campaña y lo digo con todo respeto a aquellas personas que colocan el nombre de Jesús que no lo hagan porque hay personas que tienen ese hermoso nombre es el nombre del Hijo de Dios pero muchas veces hay personas que no son convertidas y tienen ese hermoso nombre tenga cuidado con eso y por eso le invito a mis hermanos hermanas que no coloquemos el nombre de Jesús es que por más de que el niño tenga cara de ángel pues no es ángel porque es humano sino que es tierno es bonito pues esa sonrisa tan hermosa o alguna persona dirá Señor si tú lo sanas porque hay personas que viven un momento difícil con su bebé y le dicen si lo sanas le conoco tu nombre yo le digo que no el nombre de Jesús merece todo el respeto porque a veces al redactor del ser humano como te decía Dios nos da libertad y el ser humano elige estar en la gracia o elige estar en el pecado entonces queda asombrado Herodes dijo a Juan le decapité yo quien es pues este de quien oigo tales cosas intentaba verle pero nunca lo logró hasta el momento en que lo presentarán cuando vienen a juzgar al Señor cuando ya lo torturan se lo muestran a Herodes pero Herodes quiere milagros hasta se burla atrevidamente entonces veremos como no hay esa conversión como no hay ese ese regalo de realmente decir el Señor es bueno con nosotros nos ama pero también está la decisión en ti quiero decirte que en Dios encontramos vida y esos regalos se manifestarán de una forma maravillosa por eso el Señor es bueno con cada uno de nosotros entonces le cantamos en el nombre de Jesús cuando tenemos este canto a la Eucaristía Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Jesús tú eres la persona más importante en este lugar Rey de Reyes Señor de señores Señor de señores aquel que mi vida cambió Rey de reyes Señor de señores aquel que mi vida cambió pero nuestra vida debe estar en Dios en Jesús el Señor y se quedó en la Eucaristía su corazón palpita de amor por ti y por mí son los regalos que veremos y por eso te pido que en la misa vamos a ir con esa alegría sé que hay momentos difíciles momentos tristes pues vas a entregar tu corazón el Señor hará las cosas nuevas y no vas a recibir cualquier cosa es su cuerpo un pan se convierte en el cuerpo de Cristo el vino en su sangre y este hermoso regalo quiere evitar en nuestro corazón porque San Pablo dirá ya no soy yo sino es Cristo quien vive en mí por eso lo vimos a través de la oración invitamos a muchos que también nos invitará como sacerdotes también a que lo adoremos en la Eucaristía que tengamos este hermoso regalo de amar de adorar de buscar su presencia y en nosotros se notará ese Cristo ahora con todo el corazón nos vamos a unir a través de la oración esos regalos y bendiciones para nuestra vida para nuestra historia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre del Cielo te doy muchas gracias por tantas bendiciones tantos regalos tú que nos invitas a vivir este camino de fe esta bendición esta bendición hoy gracias te damos porque nos has enviado a tu Hijo Jesús a ese regalo esa hermosura que a través de la predicación nos invita a un camino de conversión a un camino de transformar nuestras vidas de hacer las cosas nuevas hoy te pedimos en tu nombre Señor que nos dé la sabiduría a nosotros como sacerdotes también a la luz del Espíritu Santo para llevar con alegría estos sacramentos estos regalos esas bendiciones que se nos han dado y que a través de nuestras manos podemos dar la bendición esa bendición que transformará tu vida que lo haremos todo en el regalo de esa Santísima Trinidad en el nombre del Padre el Padre que crea cosas nuevas el Padre que nos ha mirado con amor y ternura pero que también ha enviado a su Hijo Jesús el Señor que nos vino a salvar de toda oscuridad de todo engaño pero también nos invita a la luz del Espíritu Santo el Espíritu de Dios que nos guiará a conocer los misterios a ir donde hay dolor donde hay tristeza dificultad rechazo soledad ayudar a vencer esos momentos de debilidad que tienes utilizando la mentira utilizando algunas formas de manipulación pues hoy Jesús viene a tocar tu vida así como la tocó con los apóstoles la vida de Simón Pedro que le invitó a ser pescador de hombres o un recador de impuestos que se vendía al imperio romano con tal de estar bien y no le importaba a sus hermanos y el Señor le invita a seguirle veremos el llamado cada uno de los apóstoles ese llamado de bendición pero que también nos damos cuenta que Judas Isaiote no quiso cambiar su corazón estaba apegado a las riquezas estaba apegado a la mentira al engaño y pedimos al Señor que nos libre de toda la traición que nos dé el regalo de la fidelidad a este llamado que nos ha hecho como iglesia al Papa Francisco a los cardenales obispos a nosotros como sacerdotes a vivir esa experiencia de fe vivir estos regalos también que se darán en la palabra pero también a través de la tradición esta tradición que nos invitará a llevar esos regalos y bendiciones que en el nombre de Jesús para que puedas tener este regalo esta vida esta bendición siente la presencia de Dios siente los regalos las bendiciones porque Dios nos ama que a través de la palabra de la predicación pueda llegar esa alegría a nuestro corazón que se pueda quitar toda forma que esté ensegueciendo que esté que quiera dañar destruir desvirtuar el mensaje de nuestro Dios que se quite esa sordera espiritual y esa ceguera que pedimos al Señor que de muchas formas nos habla que nosotros nos sepamos preparar espiritualmente para vencer al diablo y a sus demonios esos diablos y demonios que quieren destruir matar dañar y que muchas veces quieren destruir la vida del ser humano pero en Jesús el Señor encontramos vida en el Señor nos dará la autenticidad los regalos y las bendiciones y por eso debemos unirnos todos como iglesia orar por cada nación para que realmente haya un corazón sincero para que sepamos amarnos como hermanos como ciudadanos como hijos de la gracia para que sepamos también construir orar por nuestros gobernantes orar por los empresarios para que no trabajen por sus intereses personales para que sepan realmente construir la educación proyectos de desarrollo de ayuda ya que tú nos dices una inteligencia Señor esta hermosa bendición para crear cosas nuevas para que así también podamos ser generadores de vida y que se pueda destruir toda forma de maldición de crear bombas nucleares destruir por la ambición el planeta tierra debemos cuidar nuestra naturaleza debemos amarla porque es el regalo que Dios nos dio pero también la expresión que irá en romanos que la tierra gime con dolores de parto que sepamos plantar un arbolito que sepamos cuidar nuestros ríos que sepamos realmente cuidar nuestro planeta tierra pero también nos invitas a que sepamos escuchar el corazón de cada hermano aleja Señor esos chismes esas críticas esas murmuraciones esas formas de burlarse de crear miedos bajo autoestima bullying rechazos que se darán en la misma persona por estas situaciones de negativismo hoy pedimos en tu nombre precioso ya que tú tienes palabras de vida eterna palabras de bendición y que nos invitas a tener la caridad de escuchar el corazón del otro que nos invitas a ayudar a aquellos niños que están enfermos de cáncer de sida o también aquellas personas que sufren esta enfermedad o personas que también tienen enfermedades extrañas que con tu sangre preciosa tú los puedas sanar Señor que tú que nos liberas de toda enfermedad de toda cadena de toda atadura tu sangre preciosa tus llagas benditas que a través del camino de la fe pueden reconstruir cada tejido pero Dios también te invita a sanar tu corazón a vivir un camino de fe realmente buscando las bendiciones y los regalos de nuestro Dios siente su presencia siente su amor y su ternura que Dios nos ama que somos regalo del amor de Dios bendito sea Señor te alabamos y te bendecimos por tanto regalos y bendiciones gracias porque eres bueno con cada uno de nosotros gracias Señor porque veremos esos regalos para nuestra historia para nuestra vida que se puedan romper esas cadenas ataduras maldiciones hechizos aquellas personas que sienten atracción al ocultismo o querer seguir ese camino del diablo y los demonios pero que corre el riesgo de perder su vida de condenarse hoy pedimos por estos hermanos nuestros hoy pedimos que este camino de fe nos enseñe a escuchar el corazón de cada hermano o hermana y damos gracias por aquellas personas que aceptaron este regalo de la pastoral pastoral de los enfermos pastoral penitenciaria la pastoral también para ayudar a los necesitados poder es proveer un plato de comida pero también poco a poco a través del diálogo poder vencer esos miedos esas situaciones esos vicios como la drogadicción o esos vicios que que les hacen tener como decía esos miedos o esas voces en la forma en que atacan a los demonios para destruir a los hijos de Dios hoy pedimos que se aleje todo espíritu de muerte de nuestros niños de nuestros jóvenes que sepan que también nosotros debemos construir que las ciertas situaciones difíciles que se viven tú estás en medio de nosotros Señor y que nunca nos abandonas que las dificultades que se nos presentan sabemos que si somos constantes en la oración nos fortalecerá nos dará fuerza ánimo y veremos bendiciones regalos promesas que se cumplirán que tú tienes palabra de vida eterna palabra de bendición gracias Señor porque eres bueno con cada uno de nosotros porque nos invitas a la verdad y esos regalos de bendiciones que se harán en nuestra historia ahora con todo el corazón recibe esta hermosa bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que sienta sobre ti y te acompañe siempre gracias porque eres signo de bendición déjate cautivar por el Señor déjate enamorarse de Él Él está golpeando insistentemente a tu corazón te aseguro que si la dejas entrar tu vida se transforma sentirás una paz hermosa maravillosa regalos vendrás o más bien verás regalos de Dios y verás bendiciones que no solamente son para ti sino que este talento y ese don que Dios te dio te permitirá construir un mundo mejor porque notarán en ti ese regalo y esas bendiciones de nuestro Dios acompañados también del amor maternal de la Santísima Virgen María bendiciones del cielo que bendiciones meditar la palabra de Dios a través de los evangelios que te ayudan a crecer cada día para entender la voluntad de Dios gracias por apoyar esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Padre Yesid Blanco donde te suscribes activas la campanita das like donde está la mano arriba das click hasta que se coloque en color azul y así ayudas a la evangelización donde lo puedes compartir en tus redes sociales Facebook Whatsapp Twitter entre otros para que tú y yo veamos la gloria de Dios bendiciones del cielo Música 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 Música